Bien, todo de nuevo. Entonces vamos a ver hoy día dos algoritmos de agrupamiento, mezcla de normales y agrupamiento jerárquico. Les comentaba que en el caso de mezcla de normales, lo que nosotros tenemos son, el supuesto es que los datos provienen de distintas normales, de K, porque estamos suponiendo como siempre que el número de, o sea, como en Kaminska, el número de grupos es dado por el analista. Voy a suspender aquí algo que me está molestando. Permiso. Entonces, en este supuesto, el algoritmo de agrupamiento de mezcla de normales, lo que busca es estimar un modelo de mezcla en que justamente la asignación de a qué grupo, a qué normal pertenece cada dato, no se sabe a priori, no tenemos información sobre eso. Es lo que se denomina una variable latente. Entonces, vamos a llamarle Z esa variable latente. Entonces, el grupo al cual pertenece el dato no se observa. Por eso se llama variable latente. Y entonces lo que busca el algoritmo es justamente estimar valores de la variable latente, y más que de la variable latente, de su esperanza. De la esperanza de que cada dato pertenezca a un grupo en particular. Bien, entonces para poder formular el algoritmo, tenemos que recordar un poquito cómo son las distribuciones normales, y particularmente una normal multivariada, porque vamos a tener entonces, tenemos datos, cada observación, ¿cierto? Tiene distintos, tiene más de una variable asociada, y por cada, entonces estamos suponiendo normalidad en todas las variables asociadas a los datos, ¿ya? O sea, eso supone que nuestras variables son numéricas, que no son categóricas, estamos en ese mundo, ¿ya? Y numéricas que se pueden modelar como normales, o sea, continuas, ¿ya? Y simétricas, y todas las propiedades de una normal. Entonces, es un mundo bastante ideal, pero por lo mismo, además, tenemos resultados con muchas buenas propiedades. Entonces, la facha, ¿cierto? De la densidad normal multivariada, es muy similar a la normal real, ¿cierto? O sea, en R, simplemente que transformamos lo que era la varianza en una matriz de varianza por varianza, que en lugar de ir dividido por sigma cuadrado, ¿cierto? Esto va multiplicado por sigma a la menos uno, una expresión matricial, y el cuadrado, ¿cierto? Que antes aquí iba a x menos mu al cuadrado, se transforma en x menos mu transpuesta, sigma a la menos uno, x menos mu, ¿ya? Eso es la generalización, digamos, de la normal a el caso multivariado. Y en este cuociente acá abajo, el denominador, en lugar de tener la varianza, tiene la raíz de la varianza, o sea, sigma, tiene el determinante de sigma. Sigma, entonces, la matriz de varianza por varianza, en mu es la media, es un vector, y x también es un vector. Bueno, afortunadamente, a pesar de que tenemos esta extensión, digamos, matricial, los estimadores máximos de grosso mil se comportan prácticamente de la misma manera que en R, entonces la media del estimador máximo de grosso mil de mu es exactamente la suma de los x sobre n. Este x y es un vector, entonces tiene varias componentes. n es el número de observaciones y x y es un vector de dimensión, no sé, m, el número de variables de los datos. ¿Dudas? Ok. Bien. Y la matriz de varianza por varianza, ¿cierto? El estimador máximo de grosso mil de la matriz de varianza por varianza es exactamente la misma idea que en R, ¿cierto? Pero extendido a una matriz que sería en la matriz que contiene la diagonal, los x y y menos mu sub i al cuadrado y x y j, digamos, menos mu sub i al cuadrado y en la bajo y sobre la diagonal los estimadores máximo de grosso mil de las correlaciones, de las covarianzas, perdón. No normalizado. Bien. Entonces, ¿profe? ¿Sí? Una consulta, ¿podría repetir un poco el concepto de gaussiana multivariada? No me quedó muy claro. Gaussiana multivariada significa que x ya no es un número real, sino que es un vector. Un vector que corresponde a cada una de las variables. O sea, estamos considerando datos que tienen hacia abajo, ¿cierto? En las filas, distintas observaciones y en las columnas las distintas variables asociadas a cada observación. M, supongamos que tenemos M variable, entonces este vector x por cada observación tenemos M, un vector de M componentes. ¿Ya? Y vamos a tener asociada una media por cada variable y una matriz de varianzas covarianzas de las M, una matriz de M por M, digamos. ¿Sí? Asumiendo N número de observaciones, M número de variables. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Y la media también es un vector? También es un vector. Y la varianza, la matriz de varianza de covarianzas es de M por M. ¿Sí? Ok. Bien. Y lo que les comentaba es que se recogen unas expresiones muy similares para los estimadores de máximo de verosimilitud que los que tenemos en R, ¿cierto? Recordemos que en M, en R, el estimador máximo de verosimil de la media es simplemente la media de las observaciones y que la varianza, el estimador máximo de verosimil de la varianza es lo que se llama la varianza empírica, o sea, la suma de los x y menos mu al cuadrado. Dividido por N. ¿Sí? Y que esa expresión de x y menos mu al cuadrado se transforma en la multivariada, ¿cierto? En esta expresión matricial. Que en la diagonal recuperamos los x y menos mu al cuadrado y los otros son las covarianzas empíricas. Bien, recordado eso, entonces, vamos un poquito a cómo funciona nuestro algoritmo. Entonces, lo que tenemos no es simplemente una normal multivariada, sino que tenemos una mezcla de normales multivariadas. Eso es lo que, de ahí se supone que provienen de nuestros datos. ¿Sí? Cada uno, entonces, ha sido generado a partir de una normal multivariada y en el conjunto de los N datos suponemos que hay K multivariadas distintas. ¿Bien? Es el K que aparece acá. Entonces, la probabilidad de observar de una observación X se puede escribir como la suma de K igual a 1 hasta K de la probabilidad de que esa observación pertenezca al grupo K a la normal K-ésima por la densidad de esa normal que tiene sus respectivos parámetros teóricos mu sub K y sigma K. Por supuesto, el pi sub K tiene que cumplir que la suma sea 1, ¿cierto? Y lo importante, a diferencia del caso de K-mins, el pi sub K ya no es un número 0 o 1, o sea, pertenece o no pertenece al grupo, sino que es una probabilidad de pertenecer al grupo. Por eso, el pi sub K está entre 0 y 1, pero no necesariamente es 0 o 1. Y eso, entonces, modela bastante mejor los casos de los datos que están aquí en la frontera entre dos grupos. Ya, por ejemplo, los que están en la frontera de verde y rojo no van a estar asignados de manera única a uno de los dos grupos, sino que van a tener una probabilidad de pertenecer al grupo verde y una probabilidad de pertenecer al grupo rojo. Y ahí es, entonces, ese modelamiento es bastante más fácil de interpretar en la realidad que la asignación determinista. entonces, el modelo que genera los datos es el siguiente. Se escoge una componente con probabilidad pi sub K. O sea, si nosotros, o sea, decimos, lo que está detrás, o sea, nosotros miramos nuestros datos y nosotros, el supuesto que hacemos es que esos datos fueron generados del modo siguiente. escogemos una componente de las Kécimas con la probabilidad pi sub K. Después, dado que ya escogimos de qué componente se trata, de qué grupo, escogemos X sub i dada la distribución de esa componente K. Cada dato es generado por una de las K componentes una valetente ZI se asocia a cada XI, ¿ya? Donde ZI K suma 1 y la probabilidad que ZI sea igual a 1 es pi sub K. Y entonces, de ese modo, generamos todos los datos que estamos observando. Veamos cómo funciona esto. Inicialmente, ¿cierto? Vamos a tener nuestros datos, nosotros no sabemos a qué grupo pertenece y entonces los veríamos así, sin asignación de grupo, ¿cierto? para poder decidir, ¿me esperan un segundito? Enrique. 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 Disculpen tú, una interrupción. No se preocupa, profe. Bien, entonces estaba comentándoles cómo veríamos los datos y cómo los vamos modelando. ¿Ya? Lo que vamos a tener entonces, si nosotros tenemos toda la probabilidad conjunta de nuestros datos, entonces se puede escribir con el logaritmo de la verosimilitud. No sé si se recuerdan que la verosimilitud entonces es la probabilidad conjunta de observar nuestros datos y muchas veces se usa el logaritmo en lugar de la verosimilitud porque es más fácil de tratar. En este caso, ¿cierto? Como es una mezcla de normales, el logaritmo de la verosimilitud a su vez es una sumatoria porque aquí está expresada porque tenemos una mezcla de normales. ¿Ya? Cada observación puede pertenecer a alguno de las K normales y multiplicado por la densidad de que ese dato de XI pertenezca a esa normal. ¿Ya? Y lo que ocurre, ¿cierto? Es que nosotros no conocemos el valor de las variables de Tente. Entonces, normalmente uno maximizaría la verosimilitud pero acá hay una parte que no conocemos. ¿Ya? Entonces, una de las formas de resolver esto es con un algoritmo iterativo que en cada etapa va asumiendo ciertos valores de la vera latente y va ajustando entonces asumiendo valores, digamos, para poder construir el logaritmo de la verosimilitud completa y después en la siguiente fase itera en función de esa de esa suposición. ¿Ya? Porque si tuviéramos, o sea, si conociéramos Z sub i, el algoritmo en lugar de ver, o sea, el logaritmo de la verosimilitud se vería como está ahí. ¿Cierto? Multiplicando el valor de Z y K que va a ser un número cierto 0,1 y de ese modo es eso que estaba complicado allá que era el logaritmo la sumatoria el logaritmo la sumatoria se transforma en una expresión más manejable. Entonces, nuestro procedimiento va a ser optimizar el logaritmo de la verosimilitud completa utilizando versiones del logaritmo de la verosimilitud completa. Versiones que vamos a ir ajustando, ¿Cierto? A medida que iteramos. Entonces, ese es nuestro famoso algoritmo expectation maximization igual que el que usamos en Kamins pero ahora en el contexto de considerando variables aleatorias. Vamos a tener entonces los mismos términos de una etapa en que asignamos responsabilidad y después otra etapa en que maximizamos la verosimilitud en este caso. Antes minimizamos la función de pérdida en Kamins, acá maximizamos la verosimilitud. Ya, entonces en el paso expectation vamos a asignar valores a la responsabilidad en los R sub y K, ¿Cierto? La probabilidad, o sea, la esperanza de que la variable latente y tome el valor K. ¿Ya? Z y K toma valores cero o uno pero la esperanza de Z y K es una probabilidad, es un número entre cero y uno. Entonces la esperanza de Z y K como Z y K toma valores cero o uno va a ser simplemente uno por la probabilidad de Z y K dado los datos. Sería eso más cero, bueno, la parte con cero se va, por eso queda solamente la parte con uno. ¿Ya? Y esta probabilidad de Z y K dado los datos por el teorema de Bayes, por la regla de Bayes, ¿Cierto? Esta probabilidad la puedo reescribir como la marginal por la condicional de los Z y K dado Z y K y abajo sumando sobre todo los valores posibles de los Z y K ¿Ya? Probaridades totales va acá abajo, ¿Cierto? Entonces eso se traduce en, recordemos, la probabilidad de Z y K es igual a uno es pi sub K en el valor teórico y la la densidad de la normal ¿Ya? De la normal correspondiente al caso de que estamos en en normal K K y acá y acá sobre todo los posibles valores sobre todo los posibles valores de la normal o sea sobre todo los elementos de la mezcla ¿Ya? Entonces a diferencia de K el de R sub y K la responsabilidad en este caso van a ser números entre 0 y 1 que son una especie de probabilidad entonces de que la décima observación en este grupo K siempre y cuando la suma de R sub y K entonces sea 1 por eso tiene todas las características de ser una una probabilidad ¿Sí? Ese es el paso entonces en que definimos las responsabilidades en el siguiente paso dadas las responsabilidades entonces calculamos los parámetros de la máximo verosímiles de la de la distribución de la mezcla de normales aquí entonces maximizamos la esperanza completa porque ya asignamos ¿Cierto? con la responsabilidad los datos a las distintas posibilidades y calculamos valores para los parámetros de esta distribución dado que conocemos los datos y dado que conocemos los datos ¿Cierto? el P sub K va a ser la suma de R sub y K dividido por N o sea sobre todas las observaciones me da la probabilidad de que una observación pertenezca a la mezcla K el grupo K K es simplemente la ponderación ¿Cierto? por eso estos X son vectores ¿Ya? Ponderamos entonces la la por los R sub y K para calcular las medias de cada grupo y lo mismo para la matriz de varianzas covarianzas va ponderado ¿Cierto? por los R sub ¿Dudas hasta aquí? Bien entonces el algoritmo consiste en literal ¿Cierto? en la fase de maximization calcula los parámetros pi sub K mu sub K y sigma K los estimados son esos me faltó el gorrito ahí y en la fase anterior ¿Cierto? con esos valores conocidos pi mu y sigma calcula los R sub Ica las responsabilidades converso a óptimos locales y también entonces por lo mismo se requiere iniciar el algoritmo con varios valores distintos para 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 evitar quedar en un pegado en un óptimo local y alcanzar el óptimo global Si nosotros consideramos una matriz de varianzas covarianzas cercana a la identidad o sea de hecho cuando si la matriz tuviera esa forma la teórica cuando la matriz de varianzas covarianzas tiende a hacer la identidad ¿Cierto? o ser con prácticamente deterministas ¿Cierto? con delta cuadrado tiende a cero y los R sub Ica tienden a cero o uno y entonces recuperamos camis o sea podríamos decir que camis es un caso particular o es un caso límite más bien dicho de la mezcla normal Veamos cómo queda la gráfica respecto a la que vimos para camis Ahora nuestros a priori las vamos a representar ya no como un punto ¿Cierto? En camis representamos la primera partíamos con los prototipos ¿Cierto? Eran dos puntos aleatorios en el espacio de posibilidades aquí va a ser lo vamos a representar por una distribución y esta distribución tiene un valor medio y tiene una cada normal en el fondo tiene su media un punto medio y tiene una matriz de varianza covarianza que aquí se ha iniciado con una matriz de varianza covarianza idéntica en los dos o sea estérico que se dice entonces tiene la misma varianza en cada eje en cada variante es una identidad en el fondo iniciamos entonces el algoritmo así nuestros datos todavía no están asignados y vamos al primer paso entonces que sería el de las asignaciones con esos valores iniciales de parámetros de las dos normales involucradas entonces vamos a asignar las responsabilidades y me va a quedar esto entonces si ustedes se fijan las responsabilidades ya no son 0 y 1 sino que son números entre 0 y 1 ese es el degradé que tenemos aquí del rojo al azul significa que en la mitad esto es un moradito significa que para esa observación el R sub i 1 es 0 5 y el R sub i 2 es también 0 5 o 0 6 0 4 dependiendo de cuán cuán morado o cuán rojo sea el color ¿sí? ahí entonces esa sería la fase de asignación de responsabilidad con esas responsabilidades ahora vamos a calcular nuestras medias y varianzas empíricas y matriz de covarianzas empíricas y entonces en base a esos valores de R sub i me va a ponderar ¿cierto? para calcular los B sub k y los sigma k y me queda esto ¿ya? la matriz de varianzas covarianzas deja de ser circular ¿cierto? deja de ser con las mismas varianzas para cada eje cambia y el centro también cambia ¿cierto? la media y es una ponderación de los de todos los datos con mayor peso ¿cierto? los azules y menor peso los morados y hasta no tener ningún peso los rojos para esta y lo contrario para la segunda mezcla de normal para la segunda normal digamos bien ahí entonces pasamos fue nuestra primera iteración un expectation cálculo de responsabilidad después un cálculo de los parámetros de las normales vamos a la segunda iteración volvemos volvemos a asignar entonces responsabilidades y nos va a quedar algo como esto ¿sí? con mayor entonces peso para los azules hacia abajo y los rojos hacia arriba nuevo cálculo de parámetros y iterando ya en el paso del igual 5 estamos aquí ya estamos en este ya todos entonces las observaciones que están bajo el 0 en el eje y quedan todos prácticamente en el grupo azul y los otros en el grupo rojo y todavía hay un degradé y seguimos iterando y llegamos a eso si ustedes se fijan acá el número de iteraciones fue mayor para llegar a separar los grupos que en el caso que en el caso de Camis ¿ya? ¿por qué? porque tenemos esa asignación de responsabilidad que no es determinista que no es 0-1 sino que es un continuo en el intervalo entonces las iteraciones avanzan más lentamente una pequeña comparación entre Camis y mezcla de normales así como la función de pérdida minimiza la suma de los cuadrados de la extranjera euclidiana la función de pérdida en mezcla de normales minimiza el negativo del logaritmo de la verosumilitud o lo que es lo mismo maximizar la verosumilitud es lo mismo ambos utilizan expectation maximization en un caso se asignan puntos a los grupos en el otro se asignan una probabilidad posterior y para cada componente en un caso se optimizan los grupos ¿cierto? la distancia a qué grupo pertenece cada observación en el caso de centros a la definición del grupo en el caso de Camis es la definición del prototipo en el caso de GMM es la optimización de los parámetros de las normales involucradas las asignaciones en el caso de Camis son deterministas en el caso de GMM son probabilistas Camis supone grupos esféricos mezclas normales los grupos no necesariamente son esféricos las matices de varianza y covarianza pueden ser de distinta naturaleza bien vamos a ver después en el laboratorio ¿cierto? como como podemos comparar estos dos algoritmos ¿dudas hasta aquí? bien entonces vamos al siguiente al siguiente algoritmo que vamos a revisar hoy día que es agrupamiento jerárquico como les comentaba antes el agrupamiento jerárquico tiene la gran ventaja de que propone entonces un algoritmo que no requiere definir por el analista el número de grupos sino que el agrupamiento jerárquico genera todos los grupos posibles con dos grupos tres grupos ¿cierto? hasta n el número de observaciones y entonces una vez que está hecho ese análisis transformado en un árbol jerárquico el analista lo que tiene que hacer es definir en qué parte corta para definir o sea en el fondo cuántos grupos va a considerar en función de los grupos o sea de ese árbol ¿ya? veamos una ejemplificación del algoritmo del argumento jerárquico con un caso muy ilustrativo nomás con cinco observaciones ¿ya? entonces el árbol que genera el argumento jerárquico se llama dendograma que es un árbol binario con raíz bueno de partida tenemos dos formas de resolver el agrupamiento jerárquico ya sea un enfoque aglomerativo o divisivo el aglomerativo entonces nosotros partimos por cada observación es un grupo y se van agrupando las observaciones para generar los distintos grupos a la inversa en el divisivo partimos con un solo grupo y se van separando las observaciones primero en dos grupos después en tres y así sucesivamente hasta llegar a n grupos el número de observación una vez que tenemos entonces definido el 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 número de grupos y los grupos en definitiva ya porque si nosotros cortamos cierto en a un nivel por ejemplo este nivel vamos a tener solamente dos grupos a b y c d si cortamos al nivel del paso dos vamos a tener cuatro grupos de e c y a b y así sucesivamente el agrupamiento jerárquico está basado en un en la definición de una medida de disimilaridad o distancia entre grupos ya y que en realidad la distancia entre grupos está definida a partir de de la de las distancias entre pares de observaciones ya y dependiendo de esa disimilaridad o distancia decimos disimilaridad porque puede ser una función que cumpla menos propiedades que distancia pero pero al menos tiene que cumplir cierto que la propiedad de la de la transitividad entonces dada la disimilaridad entre pares y j el argumento jerárquico tiene varias posibilidades de definir la distancia o disimilaridad entre grupos y ahí dependiendo del modo en cómo se definan es también como se genera el dendograma las tres estrategias principales son enlace simple que lo que hace es calcular la distancia entre los grupos como el mínimo la distancia mínima que hay entre los elementos los distintos elementos de los dos grupos los elementos de G y los elementos de H decimos que en ese caso los grupos generados son más extendidos porque efectivamente solamente ponemos atención en la distancia que hay en la mínima distancia entonces pueden haber elementos dentro de los dos grupos que estén muy distanciados y eso no altera cierto el criterio de distancia porque se toma solamente la mínima el enlace completo supone justo lo contrario y tomamos como como distancia entre grupos entonces el máximo entre las distancias de los pares de G y en H y esto entonces genera grupos más concentrados y por último tenemos una estrategia promedio que es tomar la media de las distancias de todos los pares de elementos de G y H y eso tomarlo como la distancia entre los grupos que va a ser entonces una estrategia intermedia entre las dos anteriores bien vamos entonces al laboratorio les pido entonces también que descarguen el laboratorio 3 no se llama 2 clustering notebook 2 vamos a seguir trabajando entonces con el conjunto de datos de mezcla perdón que caracteriza a los a una serie de 25 mamíferos según caracteriza la leche ya con distintas componentes de la leche y entonces vamos a usar el método mclast cargar la biblioteca mclast mclast es para la mezcla normal y claster para el algoritmo jerárquico y entonces fíjense ustedes que al correr este mclast tiene la particularidad de que bueno aquí yo le puse que fueran cuatro que fueran perdón tres grupos ya pero dentro de los dentro de los tres grupos todavía puede escoger qué qué tipo de de mezcla normales va a considerar ya y estas distintas mezclas normales ustedes pueden mirar en la documentación corresponden a distintas estructuras de la matriz de varianzas covarianzas y de las esperanzas de las normales multivariadas ya entonces aquí deduce que aquí está con un cuadrito que es EEB sería el modelo que maximiza la que maximiza la matriz el coeficiente de de información bayesiano si no me equivoco BIC ya y según ese criterio decide qué modelo usar ya y bueno ahí grafica cierto con los scatter plots del modelo pero nosotros vamos a interesarnos más en bueno ahí están los centros cierto los valores medios por variable en cada uno de los de los modelos o sea en cada una de las normales la normal uno dos y tres los tres grupos y vamos a en la segunda fase cierto vamos a vamos a graficar estos datos en algo no no gusto y ahí entonces lo graficamos en el primer plano principal que ya recordemos que es el mismo plano principal que usamos en el caso de Camín cierto que es bastante informativo y si usted se fija la clasificación en este caso es distinta a la que hacía Camín ya si se fijan antes estos dos que estaban como próximos estaban en el mismo grupo aquí los distingue y tiene un grupo entonces con tiene otra 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 asignación ojo que la asignación acá entonces si ustedes se fijan aquí cuando calculamos la asignación aquí el class classification el resultado de mi class cómo clasifica las distintas observaciones en un grupo el criterio es aquel con probabilidad máxima porque recuerden que me da probabilidades de pertenecer a cada grupo entonces se clasifica en el grupo que tiene mayor probabilidad entonces nosotros podríamos o sea ese modo de tratar el resultado nos permite comparar con camins pero este resultado es más tiene estamos perdiendo información al tomar eso porque la verdad es que la información completa nos diría con qué probabilidad cada dato pertenece a los distintos grupos y eso es más informativo que simplemente la mayor probabilidad pero este gráfico entonces nos permite ver las diferencias distinguir y comparar uno a uno con camins digamos y ahí está explicado el criterio de información bayesiana con el cual entonces el algoritmo MECLAS decide con cuál de los grupos quedarse o sea con cuál de las estructuras de matriz de varianza covarianza para la mezcla de normales además nosotros podríamos ese mismo criterio no sólo nos permite definir la estructura sino que también nos permite definir el número de grupos o sea nosotros podríamos volver a ejecutar esto sin el número de grupos y con el mismo criterio BIC nosotros nos permite decidir cuántos grupos son los adecuados esa es la matriz y nosotros bueno en realidad este criterio en general a mayor cantidad de grupos tiende a generar un BIC mayor entonces criterio posible el criterio más digamos mayor interpretación es tomar el máximo que en este caso sería tomar ocho grupos si no me equivoco que me corresponde esto claro no nueve grupos es donde tenemos el BIC máximo pero dado que tenemos 25 datos no hay grupos como un poco no es apropiado entonces muchas veces se sugiere considerar el primer máximo local del BIC y en este caso el primer máximo local del BIC sería justamente tres ¿cierto? pero eso depende totalmente del contexto de los datos bien sugiero entonces que comiencen a que vayan desarrollando el ejercicio y si hay dudas me hacen las preguntas respectivas yo quedo atenta aquí para contestar las dudas para el desarrollo de este laboratorio así como el de la clase anterior de todo el lunes la idea es que vamos a tener sesiones de trabajo grupal viernes y lunes ya el otro martes veríamos el último tipo de algoritmo de agrupamiento quédate quédate atenta entonces a sus a sus preguntas que herr herói a sus Gracias.